Algo que es bueno recordar y que casi no se platica hoy en día son los valores en familia. El respeto a los demás es algo que muchas veces nos lo cuentan en la calle, como respeto a tus compañeros en la escuela o las vialidades. Pero, ¿qué pasa cuando el respeto no existe en nuestra propia casa? Cosas tan sencillas como mantener un trato justo y educado entre los integrantes de tu familia mantiene un ambiente de paz en el hogar. Sabemos que mentir al final de cuentas no trae nada bueno, pero si nunca dices lo que en realidad piensas, hay un severo problema de honestidad y tolerancia. Confiar en las ideas de los demás es creer que al final, el bienestar de personas tan cercanas como tus familiares se encuentra la felicidad para ti y para ellos. Saber apreciar, querer y valorar a tu familia es importante, pues en casa es el lugar ideal para aprender los valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!